Llegamos aquí porque le salió un trabajo a mi pareja y cuando llegamos aquí pensamos que podíamos alquilar una casa y cuando llegamos aquí era imposible porque los alquileres son carísimos gracias a que tenemos la caravana y bueno, llevamos 10 meses en la caravana con dos mascotas y bueno, con tres mascotas. Entonces no se consigue casa, la mayoría de las casas son vacacionales entonces yo entiendo a la gente que tiene casas vacacionales porque le sacan más pero la isla necesita casas de alquiler porque el problema que hay aquí también es el tema de los profesionales, no hay profesionales en la zona turística para conseguir gente que quiera trabajar, al no haber casas pues no viene gente de afuera entonces muchísimos negocios necesitan trabajadores y no consiguen profesionales porque el tema de la vivienda se han disparado los precios luego las ventas de las casas también se han disparado los precios entonces la idea es a ver si podemos conseguir una casa ¿Aquí en Lanzarote? En Lanzarote, sí, porque mi pareja tiene el trabajo aquí en Lanzarote entonces la idea es que bueno, que si seguimos aquí, si sigue trabajando aquí y se queda fijo, bueno está fijo no, pero la idea es vivir aquí en Lanzarote ¿El alquiler que hay hoy en día o están buscando algo? No, no, es imposible pagar los alquileres, los precios que tienen es imposible porque salen de 1.000, 1.500, o sea, el sueldo o comes o pagas un alquiler las dos cosas no las puedes hacer